¡Muy buenas! Aquí estoy yo, Bishop Jack. ¿Cómo están mis corderitos y mis ovejitas? Estamos aquí en el server de Cubecraft y esta vez lo voy a hacer solo. ¿Qué tal? ¡Oh, Skywars! Y bueno, vamos a ver si me acuerdo cómo funciona. Vamos a ello. Ok, waiting. Vamos a ver. ¿Qué? Veamos de qué funciona. Estamos aquí. Hay gente. Vamos a ver, ¿para qué es esto? No sé qué son estas cosas, pero bueno. Ahí estamos. Han hecho para la noche. Y vamos a ver qué tal me funciona. No sé para qué cojo tanta cosa. Ok. Auto. ¿Esto se puede hacer algo? No, estamos bien. Encantar. No tengo niveles. A ver. Vamos a poner esto. No hay niveles. A ver si es que puedo poner algo aquí. Aquí. Empuje. Empuje. Eso me gusta. Empuje. ¡Lápiz lazuli! ¡Ay! ¿Por qué me jodan con el lápiz lazuli? ¡Lápiz lazuli! ¡Lápiz lazuli! ¡Lápiz lazuli! ¡Lápiz lazuli! ¡Manzana! ¿Qué tengo aquí? Espada de madera que está buenísima. ¡Uy! Bueno. A ver. ¡Au! ¡Carajo! Alguien me dio. ¡Alguien me dio! ¡¿Cómo se atreven a darme?! ¡Caraspita! A ver. ¡Jejeje! Yo no sé mucho de esto. No sé. Vamos a poner esto acá. Este así. ¡Ay! ¡Ay! Este que tiene poder uno y tengo flechitas. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora sí. A ver. Déjenme organizarme. Así. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Les voy a matar a estos desgraciaditos. ¿Quién me dio? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Qué maleta! ¡Eso! ¡Vene! ¡Ay! 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 ¡Ay quieren que vote, time or chest items, vamos por chest items esto, ok oh, ok, entonces knightty, uuuu, perfecto, entonces arsi, que mas ahí estamos, comida, por si acaso y esto ok, que mas, aqui abajo adentro abre algo, hay diamante, no se si me sirve de algo, esto vamos a hacer todo lo que tenga aquí no me importa bloques, 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 bloques ya, cantidad de pendientes y ahora no puedo subir vamos a ponernos esto antes de nada esto, esto, no tengo más tengo eso que hay manzanas de noche esto acá, esto acá, esto acá esto acá, acá, acá vamos así ay caramba no comiencen todavía que me organice ay, yo que soy tan malo para esto pero bueno vamos, vamos ok vamos a ver dónde están estos desgraciaditos oh, caramba no ahí estaba organizadito no, encantamientos no no, está bien y este le voy a hacer de, esto quiere decir day time ok ten seconds uno begin ok 5, 4, 3, 2, 1 vamos ok ok a ver si es que puedo ahora ok aquí abajo vamos eso bien esto me gusta más y eso que soy tan malo pero bueno ok vamos a a a a a y tenemos esto acá así estamos bien pongamos bloques aquí esto aquí está bien esto aquí está bien la manzana esto aquí acá ok esto así más bloques y creo que estamos bien ok vamos a la lucha hay algo aquí no vamos a la lucha me gustaría tener ah un hay algo más por aquí no importa ok están peleando ahí vamos a ver ya vamos a hacer ah como vamos para atrás soy tan malo soy tan maleta a a a a que manco manco la última oh está de noche quiero de día yo quiero de día no me gusta noche y cualquier cosa a ver pongamos chicken eggs no me importa dos oh vamos a poner este ya oh y esto sí que se ve dificilito ok vamos a ver ah arco perfecto tin tan 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 ok ahora acá tengo tan 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 esto puede ayudar eso no sé ya vamos a hacer así tic solo tengo casco y eso habrá alguna otra cosa por aquí no creo y ahora dónde vamos vamos acá acá y no tengo flechas qué maravilla si eso es una maravilla entonces ¿a dónde? ¿a dónde tengo que ir? estoy perdido no les veo ahí está ahí hay uno por ahí exacto jodito estás primero que fotos en mi vida en mi vida esta es la misma que tenía yo esta es exactamente no esta es diferente que bien a ver tengo exactamente lo mismo no tiene otro a ver habrá otro por acá ahí a ver bueno aunque sea esta tenemos esto tenemos esto no sé si puede encantarme pero bueno huevos 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 y huevos y esto ya vamos he matado a uno he matado a uno miren qué maravilla ahí hay otro ahí ya y yo que necesito 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 flechas no tengo flechas y no puedo hacerme flechas puchicas ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo aquí atrás por allá atrás estás ok vamos a buscarte vamos a buscarte por ahí me voy a ir para allá ok vamos eh vamos soy tan malo para esto tengo que irme para acá nooo me caí solo bueno mis corderitos y ovejitas creo que ya eso fue todo qué horror qué mal qué mal qué mal no sirvo para estas cosas falta práctica falta práctica hey tú hello ok mis amigos mis queridos corderitos y ovejitas estamos ya en otro episodio nos vemos en el próximo volvemos con la serie super super pronto hasta luego adiós po con la serie hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.